Saludos Ibagué, ciudad rock, buena energía. Nosotros somos posesión maléfica de la ciudad de Ibagué. Mordaz, trash, metan. Nuestro primer tema es... Miseria humana. Nosotros somos posesión maléfica de la ciudad. Dejame yo voy a la tu Renaissance, 诉 me embayoco � crystallo, Aliñas y hacerte la mano. Nosotros somosatas, Esa media่ funciona. Bivén es lo interior dentalво chico, Recita ésta y me caldete elEto. No hay sentido todos los t ovat de la palohada, Me Click, Y ahora mismo es llevaros ni te la paja. De la pura paz Y ser en mi alma Y poder en mi alma Vesos Acepticadores Paranoías De meninas Medidas Antifiquidas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!